Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas, movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más, manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. ¿Y qué pasa cuando sueltas el aire encogiendo la tripa? No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. Cómo sientes las piernas, la cadera, la tripa. El estómago, el estómago, el pecho, los brazos. La espalda, el cuello y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, encuentra un animal que te haga sentir seguridad, confianza, incluso amor. Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese animal? Puedes probar con otros animales si tienes dudas y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda, yo te espero. ¿Qué cambia en tu cuerpo? No te pierdas sin Dios. No te pierdas sin Dios. Y no te pierdas como si tienes dudas. Oh, sí. No te pierdas. No te pierdas como si tienes dudas. No te pierdas porque no te pierdas niñas. No te pierdas así. Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu animal de poder. Y observar cómo interactúa contigo. Permite que tu cuerpo se abra al contacto, sintiendo cómo cambia cuando el animal te transmite su poder al tocarte. Disfruta de esa sensación. Música 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 Y si todavía no lo has hecho, te invito a que dejes que las emociones que te provoca tu animal de poder lleguen a él. Música Deja que tu cuerpo y mente se las expresen con libertad. Música Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir. Música Música Disfruta del juego con tu animal de poder. Música 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 Gracias por ver el video 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 Para que te apoye siempre que lo necesites Gracias por ver el video 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 Gracias